La presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo, ante los hechos que se dieron la tarde de ayer con la novena ejecución con aroa de fuego de un sujeto al que le apodaban el Piolín, dijo que a nivel nacional solicitó la instalación de cámaras de vigilancia, aunque no obtuvo respuesta favorable. Ha tomado la decisión que con recursos propios están trabajando en un proyecto para que se adquieran cámaras de buena calidad. Van a ser atendidas en el presupuesto 2023 y de manera local, nosotros con recursos propios estaremos invirtiendo también para iniciar con la colocación de cámaras de videovigilancia que son tan necesarias y que al momento solamente existen 10 puntos vigilados con cámaras en la isla y muchas veces estas cámaras no alcanzan ni a distinguir los rostros ni a distinguir incluso las placas. Estamos precisamente trabajando en un proyecto para poder definir las cámaras que sean necesarias, las que necesitemos precisamente para poder distinguir los rostros y para poder distinguir las placas de los vehículos porque esto es lo que nos va a servir. De nada sirve poder ver que está sucediendo algo y no poder tener la información necesaria para poder realizar la investigación. Estamos ya en la preparación de este proyecto con la ayuda del secretario de seguridad para poder definir exactamente cuáles son las cámaras que nos van a servir para esto. ...con el API estatal, el poder contar en el muelle de carga con un arco escáner para evitar que por medio del barco de carga puedan estar pasando cosas ilícitas. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado.